Es increíble lo que estoy viendo, lo que estamos viendo aquí en el equipo, ¿no? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores, y estamos en vivo en este momento, y mirá lo que es la terminal, que yo le llamo la terminal fantasma aquí en Delepiane. No hay nadie, es una terminal que está abierta. Mirá, acá tienen que ir los colectivos, ahí están las dársenas para los colectivos. Recién veíamos uno, uno solo estuvo desde hace tres horas aquí esperando, y recién se fue, que era de la empresa Tata, pero después está vacío. Ah, algún colectivo llega. Y vamos a caminar, sí, sí, ahora te voy a contar cómo es la historia de esta terminal que vos bien decías, pertenece también a Otero, ¿no? Este hombre que hoy se entregó a la justicia, que está acusado de coimero, en aquella historia del exsecretario de Transporte, Jaime, y que, como también marcaste, es, Paula, el propietario de la otra terminal, ¿no? Estos eran terrenos de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteño, hace varios años, se los cedió a una de las empresas de Otero. Otero empezó a hacer esta terminal hace ya varios años, la construyó, la terminó en 2015, dicen que gastó 30 millones de dólares, y después, en 2016, evidentemente es un hombre con muchos contactos en el poder, ¿no? Sí. En 2016, ya con el gobierno de Cambiemos, Paula, el Ministerio de Transporte de la Nación dijo que a esta terminal de ómnibus, a través de una reglamentación, de una ordenanza, debían llegar el 35% de los servicios que van a retiro, debían llegar acá. Estamos en el Bajo Flores, acá no hay, no hay trenes que lleguen hasta acá, no hay también estación de subte, Paula, hay algunos colectivos que pasan, pero eso no se ha cumplido, ¿no? Del 35% de servicios, mirá lo que pasamos, la ART, la CNRT, mejor dicho, que es el organismo que se encarga del servicio de transporte en la ciudad, dictaminó hace dos o tres meses algo insólito, dijo que por ahora, de los servicios que iban a retiro, que son mil por día, mil colectivos por día, solamente el 1% debía venir a esta estación fantasma, ¿no? Porque no hay nada, es decir, de mil colectivos, Paula, solamente debía venir 10 por día a esta estación, recién vimos uno, es una locura. Pero hay un negocio abierto ahí, no puedo creerlo, ¿quién compra? No, no, abierto no hay nada. Ah, quisieron poner algo, pero claro. Este negocio es, no, lo han puesto y fíjate, está todo aquí el producto que ofrecen, hay valijas, pero está cerrado. Yo pregunté si había un bar acá, bueno, todavía no hay nada. Esto hace más de un año y medio que está funcionando, no es de estos días que empezó a funcionar, Paula, pero el tema es que a la gente no les sirve este lugar, no les conviene venir hasta acá. La idea era descomprimir Retiro y que toda la gente del sur de la ciudad viniera y usara esta terminal, no la de Retiro. Bueno, evidentemente esa idea no se ha plasmado y esto es una cosa increíble, porque fíjate, esta obra tiene techo de vidrio, la verdad que está todo muy limpio, muy ordenado, nada que ver con Retiro, con lo que hemos visto varias veces, ¿no?